Prestigiosos profesionales de la hostelería española con estrella Michelin se han dado cita en la Fundación Cruz Campo para reconocer por primera vez a jóvenes talentos que despuntan por sus valores en el sector. Nacen así los premios Talento con Valores, con los que la Fundación, que canaliza gran parte de la acción social de Heineken España, da un paso más para seguir apoyando la profesionalización y el desarrollo del talento joven en hostelería para impulsar su empleabilidad. Llevamos 30 años en la Fundación Cruz Campo promoviendo la generación de empleo joven en el sector de la hostelería. Somos conscientes de que la formación es muy importante y no es una formación cualquiera, es una formación en la que los valores son relevantes para profesionalizar el sector y darle sostenibilidad. Referentes del mundo gastronómico y de la hostelería que colaboran con esta fundación han formado parte del jurado de estos premios, junto al equipo docente del programa de becas Talento Cruz Campo. En la hostelería en general creo que el principal valor es la honestidad, la honestidad con el oficio y la honestidad con el cliente. Es fundamental ese desarrollo sincero del oficio, del aprender, de hacerlo como Dios manda, con buenos usos, con buenas prácticas, con buen producto. Con el respaldo de instituciones y asociaciones hosteleras de España, la Fundación Cervecera más longeva del país celebra este reconocimiento premiando a tres exponentes de los valores en el sector que han pasado por su formación. La beca Fundación Cruz Campo significa mucho para mí, es como mi casa, aquí es donde me he criado, aquí es donde me he aprendido muchas cosas de hostelería. Aquí, por ejemplo, me han dado una oportunidad de pasar mis prácticas en los mejores sitios de España, en tres estrellas Michelin. Y la verdad estoy muy contento y aquí es donde me he arreglado mi vida. Con esta vocación de empleabilidad de calidad en hostelería nacen los premios Talento con Valores. Gracias. Gracias.